De Rudyard Kipling, el poema Sip. Si puedes estar firme cuando en tu derredor todo el mundo se ofusca y tacha tu entereza, si cuando dudan todos, fías en tu valor y al mismo tiempo sabes exaltar su flaqueza, si puedes esperar y a tu afán poner brida o blanco de mentiras, escribir la verdad o siendo odiado, al odio no dejarle cabida y ni ensalzas tu juicio ni ostentas tu bondad. Si sueñas pero el sueño no se vuelve tu rey, si piensas y el pensar no mengua tus ardores, si el triunfo y el desastre no te imponen su ley y los tratas lo mismo como a dos impostores, si puedes soportar que tu frase sincera sea trampa de necios en boca de malvados, o miras hecha trizas tu adorada quimera y tornas a forjarla con útiles mellados, si todas tus ganancias poniendo en un montón las arriesgas osado en un golpe de azar y las pierdes y luego con bravo corazón sin hablar de tus pérdidas vuelves a comenzar, si puedes mantener en la ruda pelea alerta el pensamiento y el músculo tirante para emplearlo cuando en ti todo flaquea menos la voluntad que te dice adelante, si entre la turba das a la virtud abrigo, si marchando con reyes del orgullo has triunfado, si no pueden herirte ni amigo ni enemigo, si eres bueno con todos pero no demasiado, y si puedes llenar el preciso minuto de 60 segundos de combate bravío, tuya es la tierra y todos sus codiciados frutos, y lo que más importa, serás hombre hijo mío. ¡Gracias por ver el video!